¡Hola! ¡Hola, hola a todos! Estamos grabando esta vez con Miguel. Él tiene su canal de Mazzini Show, acá en YouTube también le pueden dar, pueden suscribirse a su canal también. Y hoy esta tarde hemos decidido abrir un juguete que es Buzz Lightyear. El sueño de Miguelito. ¡Yo soy Woody! ¡Me voy a la amiga Buzz Lightyear! Ok, baby. A ver, presiónale el botón para que se pueda ver. Dice toro en inglés. Ok, pasó Navidad y él se quedó queriendo este bus. Entonces, tiene muchos juguetes que al rato se los vamos a mostrar la colección que tiene de Toy Story. Y disfruten de este video porque acá pueden ver cómo funciona y se lo pueden comprar a sus hijos. ¡Time to open! I want to say one thing before we open it. It has this squishy thing right here, not like a regular Buzz Lightyear. And in a different video, I'm going to show you a regular Buzz Lightyear and this Buzz Lightyear. Uh, make, uh, see which is the best Buzz Lightyear. So now we're gonna open it. So now we're gonna open it. y nos sacamos cuando era pequeño se me derrompió esta cosa de mi luz mira lo que sale lo que sale en la película yo voy a bordar esta cosa y mira esto esta bien squishy me dio la nariz la pistola no sirve donde va pero esto esta bien squishy esta suave y los viejos lo tienen duro oye a los viejos donde poni esa parte detras están poniendo la parte detras de este juguete vamos a ponerle tiene que tronar para que les pueda quedar eso pero quiero contestarle a ver que va a ser pero alguien viene alguien viene alguien viene no se caiga alguien viene porque no venía con pepeles que decía vamos a leer las instrucciones porque no se quiere caer no quiere? mamá no quiere dice que trae la casa si trae instrucciones vamos a leerlas si 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 alguien viene hay que volverlo a apagar y volverlo a poner porque yo creo que de tanto que lo han usado en la tienda a lo mejor ya se le acabaron la batería no 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 si person ¡Someone's coming! Ok, mi niño ya está enojado porque nomás está funcionando lo que es una vez y deja de funcionar. ¡Tú dices argumentos! ¡Someone's coming! ¡Copy that! ¡Buz! ¡Someone's coming! ¡Why now, quiet! ¡Someone's coming! ¡Ok, vamos! ¡Hola, hermano! ¡Hola, hermano! ¡Buddy, vas a dormir! ¡Someone's coming, Buz! ¡Ok, got it! ¡Solo siempre para ti! ¡Está trainando para tu voz! Ok, vuelve a decir, te lo voy a apagar y vamos a ponerlo otra vez. ¡No, cuando haces eso, ya está trainando para tu voz! ¡No! ¡Ok, try again! ¡Hola, hermano! ¡Hola, hermano! ¡Buddy, go to sleep! ¡Someone's coming! ¡Ok, got it! ¡Someone's coming! ¡Ok, got it! ¡Buz, later! ¡Someone's coming! ¡Ok, got it! ¡Oh! ¡Está muy bonito! ¡Está muy bonito! ¡La verdad, a mí me gustaba! ¡Miguel está un poco molesto! porque él quiere que funcione más rápido ah ya te gustó verdad aquí hay una manita peluda tocando a Buzz no se lo podemos dar porque lo acabamos de traer y lo estamos texteando ok no 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 miren aquí hay una manita peluda aquí hay una manita ay no esa manita ok Buzz someone's coming ok got it está muy bonito se los recomiendo para sus hijos aquí está bye 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 esperamos que les haya gustado y suscríbanse a nuestro canal de YouTube y al de mi hijo también que es Maxini Show y sigan viendo más videos de los juguetes que mi hijo tiene y disfruten el tiempo con sus hijos se los quieren y bendicione a todos que la verdad ya lo tienen un problema de la canción pero esta es la nueva canción que se los dejó que se los dejó cuando se los dejó de la canción si se los dejó de la canción de la canción ¡Suscríbete al canal! 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 No, it's here. Oh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bye, bye!